¿Qué fácil es encontrar a gente que se... ...que se plantea que las cosas no están funcionando? Hay como una sospecha generalizada de que no se está explicando todo lo que realmente ocurre. Y me gusta mucho el ejemplo de Matrix y yo creo que también es una razón del éxito que tuvo esa película. Ese Neo que sospecha que hay algo que no está encajando en esa reconstrucción de lo que ocurre... ...y lo que realmente uno siente que está ocurriendo. Claro, cuando tú sigues haciendo preguntas llega un momento en donde se te va a poner enfrente... ...alguien que te dice, ¿quieres saber la verdad? Pues aquí tienes una píldora roja y una píldora azul. La píldora azul va a hacer que te olvides de tus dudas y seas feliz. Mientras que si tomas la píldora roja seguramente la respuesta que vas a obtener es... ...el bienvenido al desierto de la realidad porque la realidad no está bonita. Yo creo que por eso hay mucha gente que está planteando que vivimos en un tiempo en donde nos toca ser optimistas trágicos... ...o pesimistas esperanzados. Un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y se trata de intentarnos ser idiotas. Lo solventamos dándonos cuenta de que hay demasiados rotos en nuestra sociedad y la necesidad de tener alguna esperanza. Porque sin esperanzas caemos en el inmovilismo, caemos en la reacción. Y por eso tenemos esa lucha constante de contraponer, como decía Gramsci, al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Y eso nos obliga a decir qué hacemos. Si yo fuera músico hubiera hecho una sinfonía o si fuera abogado habría hecho una querella contra los responsables de este desaguisado. Pero como soy un humilde profesor, pues he hecho un libro intentando dar herramientas para que podamos cuando menos saber lo que ocurre. Hay que reconstruir las ideologías. Tú no puedes decir, yo soy de izquierdas, pero luego llegas a casa y maltratas a tu mujer. O dices, yo soy de izquierdas porque estoy a favor de la redistribución de la renta, pero maltratas a los inmigrantes. O no tienes ningún tipo de compromiso ecológico. Las ideologías hay que reconstruirlas. O el mundo del trabajo, que antes nos daba nuestra subjetividad. El mundo del trabajo nos ayudaba a saber quiénes éramos. Te mirabas en el espejo y tu condición laboral te contaba quién tú eras. Pero cuando de repente la media de un trabajo en Europa no llega a los dos años, cuando de repente no tienes trabajo fijo, estamos como en esa película Full Monty, donde al final esos parados de larga duración tienen que hacer un striptease masculino para ganar algo de dinero. Y la metáfora es muy buena, porque cuando no tienes trabajo, pues estás desnudo. Hay una escena que siempre me emocionó de esa película y es que están viendo videoclips para intentar hacer ese baile final y están viendo la MTV y de repente sale una señora ahí estupenda manejando un torno y uno de los protagonistas, uno bajito, fuerte, dice, esa no ha cogido un torno en su vida, así no se agarra un torno. Eso es mentira. Es evidente que es mentira, pero él necesita reivindicar que él sabe cómo se maneja ese torno porque su dignidad es tener ese trabajo. Bueno, pues hoy también con el desempleo que existe por la rotación de los paros, esa palabra terrible que viene de la Unión Europea, la flexi-seguridad, donde tienes que trabajar seis meses de profesor, seis meses sirviendo pizzas y seis meses conduciendo un autobús, ¿dónde articulas tú tu identidad? España. Hay gente que se le llena la boca de España y no será porque España maneja algún tipo de respeto a las españolas y españoles cuando buena parte de lo que consumimos culturalmente viene de fuera, ¿dónde está realmente una identidad construida a través de la oralidad, a través de nuestras tradiciones? Eso desaparece con esta mercantilización que nos ha llevado un mundo mcdonalizado, un mundo globalizado. La conclusión final de todo esto es que no hay pistas y si no hay pistas estamos despistados. ¿Y a dónde se agarra la gente? A los libros de autoayuda. ¿No? Como no hay soluciones colectivas, la gente intenta encontrar soluciones individuales. ¿Quién se ha comido mi queso? Las zonas erróneas, el monje que vendió su Ferrari, yo que es el caballero de la armadura oxidada. Soluciones individuales a problemas que son colectivos. Y por eso yo escribí este libro como un libro de autoayuda colectiva. Es decir, entendiendo que las verdaderas soluciones son las que nos damos entre todos. Y para ello lo primero es, insisto, quitar los velos, desbrozar la maleza para que veamos realmente qué ocurre y después que recuperemos un principio tradicional del pensamiento crítico. Y es que si no te duelen las cosas no las vas a querer cambiar. Hay una ecuación que para mí es mágica y es mágica porque consigue cambiar las sociedades. Que es la que plantea doler, saber, querer, poder y hacer. Cuando tú identificas el dolor y lo conviertes en conocimiento y sabes cuál es el origen de ese dolor, tú vas a buscar cambiar ese dolor. Ya tienes doler, saber y querer. Ya tienes tres fases. Solamente porque has hecho el esfuerzo de intentar identificar cuál es el origen de eso que te duele. Cuando tú sabes por qué te duele y quieres acabar, buscas el cómo. Y ahí viene el momento político. Ya tienes doler, saber, querer y poder. Y cuando realmente tienes las fuerzas para cambiar, ya haces la transformación. Y por tanto, esa ecuación se desliza hacia sociedades más emancipadas. Pero si tú estás atascado en la primera fase, si tu dolor no lo conviertes en conocimiento, tienes un dolor que no sirve para nada. Es un dolor que no se va a convertir nunca en un dolor con capacidad de transformación política. Es como esa gente que está anclada en la anorexia, en la bulimia, o está anclada en esa infelicidad porque no puede acceder a ese nivel de consumo que le ha dicho la televisión, que si no lo obtiene es una persona fracasada. Yo creo que lo que he buscado con este libro es construir un espejo donde, desde la dignidad de cada persona, porque somos finitos y por tanto somos irrepetibles y por tanto somos sujetos de dignidad, que cada uno de nosotros y de nosotras podamos en ese espejo encontrar las raíces de lo que nos impide crecer. Y eso implica reflexión, eso implica herramientas, por lo que decía al comienzo, porque la realidad no es evidente. Y porque hay mucha gente interesada en que anestesiemos nuestro dolor. Vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente. Sociedades donde dices, estás triste, compra, estás aburrida, compra, te sientes sola, compra. Como que se han caído todos los edificios pero solamente quedan en pie los grandes centros comerciales. Como que se han caído las grandes instituciones pero, ah, te vas al centro comercial, te compras algún tipo de bien y momentáneamente hayas encontrado un paliativo de tu tristeza. Es mentira, es mentira. Unos medios de comunicación que van a intentar ocultar que hay mucha gente como tú, que tiene las mismas dudas que tú, que le duelen las mismas cosas que te duelen a ti. Que no es cierto que tú seas anacrónico, que seas inferior, que estés obsoleto, que estés loco, que seas un marginal. No es cierto. Lo que pasa es que los medios de comunicación no te lo cuentan. Al final hay un gran modelo. En Estados Unidos no hay pobres. Y uno dice, ¿cómo que no hay pobres? Si hay 40 millones de personas que prácticamente no tienen ni siquiera techo. Y te van a decir, no, no. No hay pobres porque lo que hay son perdedores. Lo que hay son losers. Y la diferencia entre un loser, entre un perdedor y un pobre, es que el perdedor es responsable de su fracaso. Mientras que el pobre puede haber algún tipo de explicación social. Si nosotros interiorizamos que lo que nos pasa es responsabilidad nuestra, porque no hemos estudiado chino mandarín por la noche, en internet a las 3 de la mañana, porque no trabajamos 16 horas, porque hemos cometido el terrible pecado de querernos ir al cine o leernos una obra de literatura, y por eso no has encontrado trabajo, aclaro, si hemos interiorizado eso, el dolor se va a convertir en un dolor individual y por tanto no va a ser un dolor capaz de mejorar nuestras sociedades. Ya digo que todo eso son elementos difíciles de entender. Como que hay que dinamitar las palabras. Nos están matando con adjetivos, ¿no? Es muy espectacular como en Bolivia a la gente que vive en la calle las llaman desechables. Y si una persona es desechable, ya no sirve para nada. Los romanos llamaban a los esclavos instrumenti vocali. Es decir, eran instrumentos como los bueyes, que eran instrumenti pero no hablaban. Estos eran instrumentos que hablaban. Pero claro, cuando tú llamas a alguien un instrumento vocal, no es un ser humano. Bueno, los nazis llamaban un menschen a los judíos antes de exterminarlos. Si a la mujer la denominas como sumisa, bruja, puta. Estás obligándola a esa situación de subordinación. Si en vez de hablar de desempleo o en vez de hablar de despidos, hablas de ajuste de plantillas. Estados Unidos nunca ha hablado de corrupción. O el Fondo Monetario, hablan de ajuste unilateral de cuentas no asignadas. Es decir, no entiendo nada, ¿no? O Juan Pablo II nunca tuvo el coraje de admitir los casos de pederastia que lastraban a la Iglesia Católica. Sino que decía que el misterium iniquitatis había caído sobre el seno de la Iglesia. Estados Unidos no habla de muertos, habla de daños colaterales. No decimos que hay un estancamiento, decimos que hay crecimiento cero. Es decir, todo es una construcción de palabras que nos roba la posibilidad de pensarnos a nosotros mismos. Yo creo que uno de los elementos que tenemos que lograr es recuperar el control de las palabras. El lenguaje nos habla. Y tenemos que darnos cuenta de que el lenguaje lo tenemos que hablar nosotros. Tenemos que ser dueños del diccionario. Tenemos que ser dueños de nuestras metáforas. ¿Cómo vamos a respetar a otras gentes de otros países si seguimos manejando metáforas como esto es una merienda de negros, no seas gitano, ese no ayuda porque es un judío, no hagas el indio. Es decir, ¿cómo vamos a poder respetar a esos pueblos si tenemos interiorizadas metáforas que los subordinan? Es imposible, ¿no? Y por supuesto otras metáforas como caer en la tentación, con lo bonito que sería subir a la tentación en vez de caer en ella. Todo esto yo creo que nos obliga, ya digo, a hacer una reflexión profunda para transformar nuestras sospechas en conocimiento, nuestro dolor en saber, nuestra confusión en algún tipo de certezas. Porque en mitad de todo este ruido sigue habiendo gente que presenta su privilegio como un interés colectivo. En mitad de todo este ruido, donde crecen las cifras de desempleo, donde sigue habiendo mil millones de personas que no tienen para comer, donde cada vez el acceso a agua potable, a educación, a sanidad, se convierten en logros cuasi inalcanzables, hay minorías que se están quedando con la mitad de las riquezas del planeta. En la propia España tenemos que ver que al tiempo que nos hacen planes de ajuste durísimos, que nos bajan el salario, que nos aumentan las exigencias para tener una pensión digna, que alargan la edad de jubilación, que nos pretenden argumentar que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, vemos que los índices de la bolsa vuelven a batir récords históricos. Y uno tiene la sensación, nos tratan como idiotas, o es que realmente somos idiotas. ¿Dónde nos han enganchado? Otro de los elementos esenciales es darnos cuenta de que vivimos en una suerte de tocomocho, es decir, esos timos típicos de sociedades poco desarrolladas, donde el taur que te quiere engañar, lo primero con lo que juegas con tu necesidad de salir de tu situación de pobreza, y por tanto te dice, te cambia una estampita, o dime dónde está escondida la bolita debajo de los naipes o debajo del cubilete. Entonces, te activan tu condición de superviviente, te activan tu condición de persona que quiere salir del agujero, es decir, te quitan dignidad porque te están convirtiendo en una suerte de sinvergüenza como ellos. Y una vez que te han convertido en un sinvergüenza, te engañan, y dicen, no, ya somos todos sinvergüenzas. Yo soy más sinvergüenza que tú, pero tú si te esfuerzas podrás ser tan sinvergüenza como yo. Y eso genera una degradación donde todos formamos parte de este gran engaño. ¿Qué hace una monja del Vaticano votando a un tipo como Berlusconi? ¿O qué hace gente que se reclama rehén de la moralidad votando a un sinvergüenza, como los presidentes de algunas comunidades autónomas que están inmersos en procesos de corrupción? El mensaje que se está lanzando es, vale, yo soy un corrupto, pero tú también puedes serlo. Y por tanto, se dinamitan elementos esenciales como la solidaridad. Una última cosa, quizá relevante, es que todos los seres humanos tenemos dos grandes respuestas a nuestra condición de animales que queremos también sobrevivir, pero que tenemos también consciencia. Uno es el miedo y el otro es la esperanza. El miedo lo rige la amígdala, que es esa parte de nuestro cerebro más reptil, más que compartimos con el resto de los animales y que nos genera respuestas inmediatas. El miedo es el que te dice, cuidado que hay un león, cuidado que hay un depredador, defiéndete. El miedo genera respuestas físicas, muy individuales. Son elementos de supervivencia animal. Pero el ser humano también piensa y también sabe que se va a morir y necesita darle sentido a su vida. Y ahí el miedo no te ayuda. Lo que te ayuda es la esperanza. Te ayuda una idea de trascendencia que implica que, de acuerdo, tú pasas por aquí una temporada, pero vas a permanecer en el recuerdo de los demás. Has transformado el mundo y, por tanto, aunque te mueras, el bien que tú hayas construido, la bondad que tú hayas construido, la belleza que tú hayas construido, la verdad que tú hayas construido, permanece. Y eso da sentido a tu vida. La esperanza frente al miedo es que es un proceso. Tiene lugar poco a poco. Y tiene lugar a través de una construcción de una identidad de querer buscar la verdad, de querer hacer el bien, de querer pelear por la belleza. Y eso es una identidad que se construye a través de un discurso. Y, por tanto, necesitas a los demás. Esas dos grandes columnas, el miedo y la esperanza, son como la píldora roja y la píldora azul de Matrix. El pensamiento más conservador siempre va a apelar al miedo, mientras que el pensamiento más crítico, el pensamiento más constructivo, va a apelar a la esperanza. El miedo es inmediato, la esperanza es un proceso. Por eso necesitamos recuperar las palabras. Porque solamente con las palabras y con el diálogo vamos a poder armar esa esperanza. Hamlet enloqueció porque monologaba. Don Quijote no estaba loco porque dialogaba con el bueno de Sancho. Y para construir la esperanza necesitamos pueblos que dialoguen, no pueblos que monologuen. Necesitamos pueblos que sean más quijotescos y menos hamletianos. La esperanza es un proceso constante de contraponer, como decía Gramsci, al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Y eso nos obliga a decir qué hacemos. Si yo fuera músico hubiera hecho una sinfonía, o si fuera abogado habría hecho una querella contra los responsables de este desaguisado. Pero como soy un humilde profesor, pues he hecho un libro intentando dar herramientas para que podamos cuando menos saber lo que ocurre. Hay que reconstruir. ¿Qué fácil es encontrar a gente que se encuentra en la construcción de 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 la construcción? Es que se plantea que las cosas no están funcionando. Hay como una sospecha generalizada de que no se está explicando todo lo que realmente ocurre. Y me gusta mucho el ejemplo de Matrix, y yo creo que también es una razón del éxito que tuvo esa película. Es en ello que sospecha que hay algo que no está encajando en esa reconstrucción de lo que ocurre y lo que realmente uno siente que está ocurriendo. Claro, cuando tú sabes dónde nos toca ser optimistas trágicos, o pesimistas esperanzados, un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático, y se trata de intentarnos ser idiotas, lo solventamos dándonos cuenta de que hay demasiados rotos en nuestra sociedad y la necesidad de tener alguna esperanza, porque sin esperanzas caemos en el inmovilismo, caemos en la reacción. Y por eso tenemos esa lucha. Si sigues haciendo preguntas, llega un momento en donde se te va a poner enfrente alguien que te dice ¿Quieres saber la verdad? Aquí tienes una píldora roja y una píldora azul. La píldora azul va a hacer que te olvides de tus dudas y seas feliz. Mientras que si tomas la píldora roja, seguramente la respuesta que vas a obtener es bienvenido al desierto de la realidad, porque la realidad no está bonita. Yo creo que por eso hay mucha gente que está planteando que vivimos en un tiempo...